bien hola chicas cómo están bienvenidos sean todos a otra entrega del rincón de rosa le quiero comentar algo y yo me voy hasta reír oye este vídeo se ha hecho tres veces tres veces se ha editado sea tres veces y las tres veces se ha dañado esta es la última vez en la tercera se dice que la tercera es la vencida verdad bueno está este arete viene siendo la vamos a hacer esta pieza vamos a complementar dos técnicas en una misma pieza miren tenemos dos técnicas diferentes que es la del peyote plano circular que está en nuestro canal de youtube y está la técnica de casandra que también está en nuestro canal de youtube que también está en nuestro canal de youtube le vamos a dejar los links de en la cajita de descripción para que ustedes puedan ver las otras técnicas y así la puedan comparar miren qué bello quedan sumamente práctico y no pesan absolutamente para nada este vídeo le voy a decir que es un poco extenso es un poco largo para todas esas chicas que le guste el peyote y que le y que te oman estas técnicas de forma de de distracción y forma de te distraer un poco el tiempo entonces vamos a empezar para no hacerla tan larga tampoco pero de verdad quedan muy hermoso aquí ya yo tengo miren aquí ya yo empecé a trabajar y para esto yo voy a necesitar 4 miren yo hice ya esto de y necesité 44 vamos llamarle florcita o ponerle así pero no en verdad es peyote circular plano hicimos cuatro que va a llevar por cada área vamos a necesitar cuatro de estas o sea que vamos a necesitar 8 por los dos aretes esto está y también está en nuestro canal de youtube le vamos a dejarlo en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan buscar entonces para hacer el cuerpo este cuerpo de este cuerpo que está aquí vamos a necesitar vamos a necesitar el cuerpo completo el arete completo yo utilicé 150 cristales del número 4 150 cristales del número 4 y para hacer estas cositas estas cositas yo utilicé ocupe 22 yarda de hilo faranay para hacer las 8 para hacer las 8 la 8 con la 8 o 8 peyote circular yo utilicé 22 de ata de hilo faranay y utilizamos cristales del número 6 para hacer esto utilizamos 8 cristales del número 6 entonces lo que vamos a hacer es hacer el cuerpo de esto para empezar y vamos a conectar para que ustedes vean cómo se conecta yo voy a ocupar yo tengo dos yarda y cuarta de hilo faranay en la aguja número 10 porque doy al de cuarta porque tenemos que ensamblar estos los circuitos vamos a ensamblar esto esto y vamos a darle varias vueltas a este trabajo entonces trabajaremos con nuestra silla número 11 de la dorada o el color de su preferencia trabajaremos con nuestras sillas número 8 en color dorado como le comenté nuestro hilo faranay nuestro pegamento es 6000 utilizaremos la tijera y las pinzas y utilizaremos un topo y en su base tiene mide 10 milímetros este topo mide 10 milímetros si le gustan puede ponerle presión pero en verdad el areto no pesa no pesa absolutamente nada es muy fácil de llevar así que yo utilicé un topo a este no se lo he puesto todavía lo ponemos después entonces vamos a empezar para esto yo voy a ocupar yo voy a voy a tomar tres muchas sillas de la número 11 un cristal número 4 una mosastilla 11 y un cristal este va a ser nuestro principio para empezar a trabajar chicas y chicas recuerden suscribirse al canal bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras también a todas las chicas de la comunidad un beso y un abrazo muy grande para ustedes gracias a todas por el apoyo compartan nuestros compartan este vídeo en las redes y compartan también nuestras plataformas de youtube instagram miren a esto yo les voy a dar la vuelta vamos a darle la vuelta estamos trabajando con mucho hilo y yo sé que las chicas que le gusten el peyote y lo van a amar este trabajito esta técnica toda toda se repite desde su principio hasta su final viene siendo el mismo paso los pasos son repetitivos así que yo espero que ustedes les guste este trabajo yo le voy a voy a amarrar bien fuerte acuérdense lo que les he dicho de usar las pinzas cuando estemos haciendo esto porque el hilo para la entiende a aflojar un poco y voy a hacer esto ahora voy a cortar ese exceso de hilo y vamos a subir hacia el cristal no importa que se ve ese ching de hilo se van a utilizar mucho mis manos porque estas piezas son bastante pequeñas al principio entonces nuestra segunda secuencia es un clic una mostastilla un cristal y tres mostastillas y vamos a entrar del lado contrario donde sale nuestro hilo me voy a pasar hacia a hacer esta secuencia y voy a tomar ahora nuestra tercera secuencia será tres mosastilla un cristal y una mosastilla y pasamos por el cristal sin entrar a la mosastilla pueden ver que estamos formando aquí ya tengo mi tercer mi tercer mi tercera línea miren aquí están ya mi cuarta línea de cristales ojo aquí chicas quiero decirle algo miren esto esto no lo vamos a repasar no lo vamos a repasar no vamos a apretar vamos a apretar firme si apretamos un poquito pero no vamos a hacer ni a repasar ni apretar mucho porque porque esto tiene que quedar totalmente flojo tiene que quedar con soltura porque ustedes saben que las técnicas de casandra cuando terminamos cuando terminamos ellas tienden a cerrar verdad entonces no queremos esta vez esta técnica no queremos que cierre vamos a formar una flor de casandra de seis cristales aquí yo tengo cinco y este es nuestro último cristal para formar la flor casandra de seis cristales esta se ve mucho mis manos como les comenté al principio pero estoy tratando de que se haga todo lo posible para que ustedes lo puedan entender yo simplemente lo estoy agarrando para poderlo sostener miren no estoy apretando simplemente aquí voy a tomar una musasilla me paso el cristal del frente miren como ya va cerrando de una vez voy a tomar tres musasilla y del lado contrario donde sale mi lo que voy a pasar voy a pasar al otro cristal miren así aquí lo que yo voy a hacer es simplemente es pasar el hilo simplemente voy a pasar el hilo para que ella tome forma no voy a apretar no voy a apretar el hilo para que mi flor no se cierre miren estoy en la base o sea en el centro de la flor repasando las seis musasilla que acabamos de poner no apreté simplemente pasé el hilo para que la flor para que se formara la flor di un toquecito hacia abajo para que me quede totalmente plano porque eso es lo que busco que me quede plano miren es de la parte de atrás entonces yo voy a salir estoy aquí voy a salir hacia el cristal y me voy a colocar en las en las musasillas número 3 en cualquiera ustedes pueden colocar en cualquiera que ustedes gusten aquí me voy a colocar esta flor se va a repetir tres veces tres veces repetiremos esta flor entonces nuestra segunda secuencia ya que nuestra flor está terminado es de un cristal una mosasilla y un cristal un cristal, una mosasilla y un cristal aquí esta viene siendo nuestra segunda secuencia ya de que nuestra flor esté terminada entonces yo me voy a dirigir hacia el cristal, hacia las tres mosasillas que puse desde el principio aquí, halo un poco, aquí si voy a halar para que nuestro hilo no se vea mucho voy a subir hacia el cristal y voy a formar otra flor ven lo mismo que yo hice de este lado lo voy a hacer en esta ocasión de este lado y aquí es que les digo que vamos a formar tres flores vuelvo otra vez, tomamos una mosasilla, un cristal y tres mosasillas y vamos a hacer esto del lado contrario aquí ven, ya tenemos tres ahora nos toca formar tres más hasta formar seis bien chicas miren aquí ya estoy terminando de mi segunda flor le dije que los pasos son repetitivos y vamos a hacer tres flores en esa misma línea yo voy a tomar tres mosasillas para terminar y dirigirme hacia el otro extremo para 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 hacer la tercera flor ya saben, no aprieten no halen mucho ni tensen mucho para que no se, su flor no se cierre simplemente aquí estoy dándole la vuelta aquí abro un poco dándole un pequeño toquecito aquí termino me voy a dirigir hacia abajo para salir por el cristal miren para salir por el cristal voy a dirigir hacia la mosasilla mosasilla y salgo el cristal me quedo en las mosasillas número tres perdón me quedo en las mosasillas número tres ok aquí aquí voy a hacer lo mismo miren ya tengo dos mosasillas ya tengo dos flores ya listas ahora voy a hacer lo mismo tomo un cristal una mosasilla y un cristal y voy a hacer lo mismo lo mismo que hice aquí voy a terminar para hacer para poner para poner tres hacemos tres este va a ser nuestro nuestro punto prácticamente para nuestra base para poder terminar miren si ustedes se fijan tenemos tres líneas de cristales en florecitas de seis entonces yo voy a yo quiero que ustedes hagan esas tres para entonces trabajar con las dos que tenemos de los dos en ambos lados ok vamos a hacer esta la última ahora aquí vamos a hacer esta ya saben el paso es repetitivo yo voy yo voy a adelantar un poco voy a hacer la flor ustedes la siguen haciendo y nos vemos en un ratito bien chicas yo espero yo espero que ya ustedes hayan hecho su tercera flor verdad entonces aquí estoy en la mosasilla ya yo hice mi tercera flor voy a pasarme a este cristal que tengo aquí que tengo aquí de lado que se vuela vamos a quitar el hilo que se enredó un poco y me voy a colocar en esta miren vamos a ponerlo así para que trabajemos en la parte derecha yo voy a trabajar en este miren yo salí de ese cristal nuestro punto vamos tenemos que dejar tres mosasilla tenemos que dejar tres mosasilla arriba o sea tres y voy a trabajar en esta mosasilla en las tres mosasilla que tengo debajo voy a pasarme en esta mosasilla y vamos a trabajar aquí vamos a hacer una flor aquí y aquí entonces nuestra secuencia viene siendo la misma le dije le dije como empezamos así mismo terminamos nuestra secuencia es la misma un cristal una mosasilla 11 y un cristal me paso por las tres mosasillas que tenía anteriormente subo al cristal alo un poco para que mi hilo no se vea mucho en esas partes tomo una mosasilla un cristal y me voy a pasar por estas tres mosasillas que tengo aquí estas tres que tengo aquí alo me dirijo hacia el cristal aquí se alo un poquito no mucho paso la mosasilla paso el cristal alando un poquito tomo tres mosasillas para hacer nuestro segundo nuestro cuarto paso y me dirijo hacia el cristal aquí ya tengo si se pueden fijar tenemos cuatro cuatro cristales nos faltan dos para formar la otra la siguiente flor estoy simplemente pasando sin apretar mucho entonces aquí estoy arriba del cristal tomo una mosasilla un cristal y tres mosasillas me paso por el cristal paso por la mosasilla 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 ahora sí, paso por las tres subimos al cristal, tomamos una moza silla mientras, miren, le dirigimos al cristal que pusimos al principio aquí lo que voy a hacer es cerrar con tres moza silla a esto se le va a dar la vuelta recuerden sin apretar mucho simplemente dándole la vuelta para que nuestro hilo y nuestra silla tomen forma sin apretar mucho yo voy a bajar a este cristal, miren, donde sale mi hilo aquí vamos a formar otra flor y vamos a utilizar esta moza silla esa y esta entonces aquí yo me voy a dirigir hacia las tres moza silla que tengo aquí y vamos a hacer lo mismo moza silla, cristal moza silla, hacemos esto apretamos un poco subimos hacia el cristal y hacemos esto, miren, pasamos por las tres mozas silla así, bajamos el cristal, así, ven, bajamos al cristal ahora vamos a tomar estas tres moza silla que están aquí, las últimas tres, pueden ver estoy agarrado las últimas tres tomamos un cristal la silla pasamos por el cristal y hacemos aquí ya tenemos cuatro como ustedes pueden ver ahora subimos al cristal y terminamos de formar nuestra 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 otra flor ya yo termine mire aquí está completada mi otra flor siguiendo lo mismo paso de esta los mismos pasos de esa y de todas porque le comenté que este este esta técnica se repite desde el principio hasta que terminemos viene siendo lo mismo yo estoy aquí simplemente aquí aquí repasándolo para que nuestra flor coja un poco de las flores de las florecitas en nuestras sillas del centro ahora yo mire aquí está aquí está terminado de este lado ahora nos vamos a dirigir de este lado pasando por los cristales así y de esta forma pasando por los cristales y ya sin hablar mucho me paso por este cristal porque me quiero colocar en esa muestra sí en esa muestra sí ya que está aquí en esa muestra sí ya para hacer las dos plantos flor cita que me me hacen falta para terminar vamos a recorrer las musas sillas como si la aguja no lo permiten desde aquí ya se ponen tensa un poco y voy a salir hacia el cristal salí hacia el cristal el cristal no voy a quedar en las tres cosas y ya aquí para hacer lo mismo miren allí está nuestro nuestro trabajo prácticamente terminado le faltan solamente dos flores para terminar ok miren aquí estamos aquí estamos para terminar nuestras flores recuerden lo que le dije siempre es la misma secuencia tomaremos un cristal una mosas silla 11 y un cristal número 4 esta viene siendo nuestra misma secuencia siempre entramos subimos al cristal aquí así tomamos una mosas silla un cristal y vamos a conectar con las dos con las tres mosas silla que hay aquí así así y entramos al cristal que nos queda de frente así apretamos un poquito no mucho medio flojito y aquí vamos a formar otra flor vamos a formar a formar otra flor tomamos tres mosas silla un cristal y una mosas silla y hacemos esto vamos a adelantar chicas y vamos a hacer la flor de la flor que les corresponde o sea la de este lado bien chicas miren aquí ya terminé mi flor aquí lo que estoy haciendo es repasándola para darle la forma a las mosas silla así ahora yo me voy a quedar voy a bajar hacia ese cristal que está aquí paso hacia ese cristal me voy a dirigir a las tres mosas silla que están debajo a esas tres mosas silla y vamos a trabajar con esta mosas silla una dos y tres con esas tres mosas silla que están ahí para terminar de cerrar ahí va una flor entonces los pasos son repetitivo una mosas silla, un cristal, una mosas silla miren me deriva del lado contrario me quedo del lado contrario vamos a aquí me paso miren me paso por el cristal las mosas silla y como estoy debajo miren voy a alar un poquito para que el hilo no se vea estoy estoy miren mi hilo está debajo lo que voy a hacer es tomar las tres mosas silla así entonces tomo un cristal y una mosas silla y me dirijo hacia el cristal que tengo de frente sin entrar a la mosas silla vuelvo y paso mis tres mosas sillas ahora subo al cristal ahora subo al cristal si tomo una mosas silla y un cristal y hago esto conecto las tres mosas sillas subo y paso ahora miren miren voy a poner una mosas silla tomo una mosas silla chicas ya saben gracias a todas por el apoyo gracias a todas por por estar ahí siempre gracias a todas también por sus bellos mensajes que me dejan ah y las que me envían sus fotos de sus creaciones también muchas gracias y también están miren quedan preciosas preciosas están sus fotos de verdad que sí y sus creaciones también que hacen me encantan de verdad que sí todo depende de la creatividad siempre se lo he dicho de la creatividad que tengan y de la creatividad que le pongan a su a sus piezas entonces yo aquí estoy simplemente repasando la verdad como le comenté ahora yo voy a bajar miren ahora miren ya él está ya está listo me voy a quedar aquí no solamente si ustedes quieren pueden hacer un arete pueden hacer un collar pueden hacer miles de cosas con esas técnicas y con esto pueden hacer un pendan pueden hacer muchas cosas ahora yo voy a salir de este cristal y me voy a dirigir hacia esta mosas silla vamos a hacer esto vamos a darle esa vuelta por completo entonces nuestra secuencia será una mosas silla vamos a tener encierre una mosas silla entrando entrando en esta mosas silla por cada tres cristal vamos a ver mostacilla, cristal, hasta darle la vuelta por completo, mostacilla, mostacilla, cristal, esa será toda nuestra secuencia, hasta terminar a darle la vuelta. Si gustan pueden hacerlo como se hace en otros colores, en cristales, en otros tonos, pueden también combinarlo con, hacer una combinación en cristales. Ahora, terminamos en cristal, ven, terminamos en cristal, ahora, aquí terminamos en cristal, yo voy a, miren, nuestro punto de referencia serán, ahora vamos a colocarle los, los círculos en peyote plano, nuestras referencias serán esos dos, o sea, referencias serán los cristales, yo terminé aquí, yo voy a buscar, yo voy a recorrer 7 mostacillas, aquí ya recorrí 4, voy a recorrer 3 más, aquí, y me voy a parar aquí, en la número 7, ¿verdad? Y en esta número 7, yo voy a tomar, mi florcita de peyote plano, y voy, la voy a poner de esta forma, que el ribory quede, que el cristal que tiene en el centro, no me quede así, sino que me quede así, de forma, de forma horizontal, y me voy a pasar por esta parte, por una de los palitos que tiene, voy a tomar otra mostacilla, y del lado contrario, donde sale el hilo, voy a entrar, así, a esto, se va a repasar por completo, miren, esto se va a repasar por completo, mi lo se está acabando, cada vez que ustedes hagan esto, hagan un nudito, por favor, hagan un pequeño remate, así aseguran sus piezas, ven, acabo de poner la primera, lo pueden ver, acabo de poner la primera flor, acabo de poner el primer, la primera flor en peyote plano, ahora chicas, miren, recogí, recorrí todo, después que terminé aquí de colocar, de colocar, de colocar la, ahora sí, después que terminé de colocar, la primera florcita de, de peyote plano, de cristal, entonces, voy a recorrer todo, toda la mostacilla, y recorrí el cristal, y voy a buscar nuevamente, voy a buscar, siete mostacillas más, y recorro el mercedo en la número siete, contamos, miren, aquí me quedo en la número siete, en la mostacilla número siete, aquí, voy a hacer lo mismo, miren, no de forma vertical, acá, lo voy a poner en forma horizontal, y voy a hacer esto, entro por uno, tomo una mostacilla, y mi hilo sale de este lado, entonces yo voy a, tomo otro, otra mostacilla, y me voy a entrar, del lado contrario, de donde sale mi hilo, chicas, eso sí, tienen que repasarlo, repásenlo, voy a repasarlo dos veces, así como lo estoy haciendo, ahora recorremos otra vez, las mostacillas que nos faltan, repasamos el cristal, y luego del cristal, después que repasemos, después que salgamos del cristal, no paramos en las mostacillas número siete, entonces aquí tenemos cuatro, y tres, y siete, ok, ¿qué lejos se están creando por aquí? miren, aquí, lo paramos en la mostacilla número siete, y aquí vamos a hacer lo mismo otra vez, ¿ven? miren, me voy a devolver porque pasé una de más, aquí, ahora sí, voy a tomar otra vez, de forma, de forma horizontal, me entre una de las, aquí, aquí, nos hacía que hemos puesto anteriormente, hacemos esto, de donde sale el lado contrario del hilo, hacemos esto, lo repasamos, repasamos todo, ahora sí, vamos a repasarlo todo, y vamos a llegar aquí arriba, miren, ya hemos puesto las tres, miren que lindo, ahora vamos a poner la cuarta, que es aquí arriba, entonces vamos a repasarlo todo, vamos a repasar las mostacillas, y los cristales, hasta llegar a, hasta aquí arriba, pasamos las mostacillas, los cristales, y nos vamos a colocar en la número cuatro, en la cuarta mostacilla, aquí, ¿ven? nos vamos a quedar en la número cuatro, en la cuarta mostacilla, aquí nos vamos a quedar, halamos un poquito, aquí sí podemos halar, vamos a tomar una mostacilla número once, vamos a echar esto para acá, para que ustedes puedan ver qué voy a hacer, miren, recuerden siempre de manera horizontal, para que su trabajo se vea acorde, miren, siempre de manera horizontal, para que su trabajo se vea acorde, con nuestras, con nuestras piezas que están abajo, entonces, yo estoy aquí, en la mostacilla, me quedé en la número cuatro, ¿verdad? voy a hacer esto, me entro en esta mostacilla, que está aquí abajo, tomo otra mostacilla número once, ustedes ven esta que está aquí abajo, no, esa, esa no la vamos a topar, vamos a entrar por esta, que está aquí, que le queda de lado, por esta, a ver si la aguja no ayuda un poquito, yo la voy a llevar hasta abajo, y que nuestra aguja no ayude, ok, recuerden, no vamos a entrar por esta, vamos a entrar por esta, así, ok, ahora vamos a tomar otra mostacilla, de la número once, y vamos a pasar por la que está arriba, por esta, jalamos, miren, yo le voy a dar la vuelta, despacio, ahora, yo voy a colocarme, en esta mostacilla, que está aquí abajo, en esta, miren, yo tomé una mostacilla, estoy, la vamos a voltear, para que ustedes puedan ver, a mí se me hace más fácil así, miren, estoy aquí abajo, vamos a entrar por esta mostacilla, que está aquí, vamos a hacer un poquito de presión, para que la aguja no desentrar, miren, no sé si se la pueden ver, si se puede enfocar bien la cámara, vamos a entrar por esta mostacilla, por esta mostacilla, que está debajo, así, ahora se han redolido, lo vamos a sacarlo, esto no pasa, miren, aquí, ya apretó, miren, y ya está uniforme, ven, como queda, chicas, espero que ustedes lo repasen, vean el video, detenidamente, aquí lo voy a repasar, voy a subir otra vez, aquí arriba, y me voy a dirigir hacia abajo, donde está la otra mostacilla, que acabo de colocar, voy a dirigirme hacia la mostacilla, voy a salir, voy a salir en la otra, simplemente aquí lo que estoy es reforzando, para que mi trabajo esté reforzado, yo espero que ustedes lo puedan entender, y si no lo pueden, si no lo aprenden al principio, repitan el video nuevamente otra vez, y lo vean un poco con calma, porque esto, todo, este video entero, todo se repite, los pasos son repetitivos, son muy repetidos los pasos, pueden ser que sea un poco canzón, pueden ser que sea un poco largo, que se encuentre en el video un poco tedioso, porque los pasos se repiten, pero yo sé que las chicas que aman el peyote, lo van a amar, tanto como yo, porque es una pieza muy bonita, y ahora para las fiestas, para las fiestas que se aproximan, o sea para navidad, yo sé que es un arete que va a ser muy visto, y es muy fácil de hacer, es muy fácil de hacer, claro que sí, y nada chicas, espero que les gusten, yo hasta aquí me despido, nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy, gracias a todas las nuevas suscriptoras, chicas, a todas un beso, y un abrazo, a todas las que me siguen, y a todas, gracias a todas por el apoyo, sigan nuestra plataforma, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas digitales, así que ya ustedes saben, se les quiere, mucho a todas, miren, el topo, lo que vamos a hacer con el topo, es algo muy fácil, antes que se me vaya a olvidar, pegarle A6000, o sea, tomamos A6000, le ponemos, le ponemos aquí bastante, y pegamos el topo directamente ahí, a eso vamos a esperar, siempre lo he dicho, de 12 a 24 horas, para que el topo se fije firmemente, se fije bien, y no tengamos problemas, cuando, a la hora de poner nuestro arete, aquí yo estoy simplemente haciendo un nudito, voy a hacer un pequeño remate aquí, vamos a seguir cosiendo, para hacer otro remate, y chicas, nos vemos pronto, a través de entrega, de Rincón de Rosy, se les quiere a todas, bye.